Solo una cosa Le pido a tu recuerdo El beso, el beso Que mi soledad desate El párpado que cierre El fondo de este pozo Hoy como ayer te lo repito Te amo en la palabra que pronuncias Cada vez que mueves los labios Cada vez que tu lengua me enoja Cada vez que tus ojos se abren Se vuelven astros Y me miran Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Que mueves los labios Cada vez, cada vez, cada vez Que tu lengua, que tu lengua me enoja Tus ojos se abren Se vuelven astros Me miran Me miran Te amo 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 Te amo